Miente. El pacto fiscal dice que no se puede aumentar la planta del Estado, pero la planta del Estado se ha reducido en los últimos dos años por un decreto que el propio gobernador sacó para jubilar compulsivamente trabajadores y para no cubrir esas vacantes hay 2.000 cargos vacantes. ¿Por qué no los usa? No, no los usa simplemente porque quiere mantener esta precariedad laboral frente al hecho de que el gobierno que venga, incluso cualquiera que venga, tiene por eje un ajuste del Estado y advierto que cuando se trasladó el gobierno anterior al gobierno Macri, a los que echaron en primer lugar a quienes fueron, Agricultura Familiar, INTA, todo el área de trabajadores precarizados que dejó el gobierno anterior, los compañeros que hace 9 días que están en el Gran Bull, tienen toda la razón en reclamar que este gobierno que hace 8, 5 y muchos, algunos 10 años, los tiene precarizados manteniendo los servicios públicos, los pase a planta ahora, antes de que se vaya. Y no hay ningún justificativo para no pasarlo a planta.